Muy pero muy buenas noches Bolivia Bienvenidos, si arrancamos estos jugados Comienza el fin de semana Donde le ofrecemos el mayor entretenimiento Y la mejor diversión para todos ustedes Con famosos nuevos Tenemos un programa pero lleno Repleto de sorpresas Si, prepárense porque hay nuevos integrantes En cada uno de los equipos Esta temporada cada vez nos sorprende más Tenemos invitados de lujo Chicas preciosas, los famosos siempre guapos Y dispuestos a darlo Todo por cada uno de sus equipos Y arranquemos Hoy vamos a vivir un ritmo tropical Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad ¿Saben qué? Tenemos que dar la bienvenida A DJ Magias Que nos acompañan esta noche Hola DJ Magias Gracias por acompañarnos Y ponerles el ritmo que necesitamos Para comenzar este sábado Comenzar el fin de semana Siempre le proponemos la mejor música Para que usted baile con nosotros Pero sí, comienza jugados Y yo sé que ya están ahí dispuestos en casa Para bailar, para pasarla bien en familia Llevándole a nosotros el mejor entretenimiento Para que la pasen muy bien Y ahora con un ritmo tropical Increíble como la pasamos Quiero recordarles Que ya están con nosotros Sí, nuevos famosos Y a la arena y a Marcia También está Ross Está Orieta Más adelante vamos a hablar con cada uno de ellos Porque ya se integraron a la familia de jugados Vinieron dispuestos a cumplir sueños Dispuestos a ganar Y a mandar al siguiente equipo A la cárcel Ahí están nuestros famosos Bailando, disfrutando De esta noche El terror tropical Que le ofrecemos Bienvenidos Sí, nos tienen que cambiar de canal Tienen que quedarse con nosotros Para bailar Para jugar Para divertirnos Para gritar por su equipo ¿Cómo está la barra del equipo azul? ¿Y cómo está la barra del equipo rojo? Hoy, hoy, hoy El rojo se vino con todo Siempre, cada fin de semana Cada día, sábado y domingo Tenemos invitados especiales Refuerzos para cada uno de los equipos Nos vamos a ir al equipo rojo Está él Ay, no sé qué va a pasar Está Nelson Marcia Y este invitado que viene A cumplir un sueño Y hacer ganar a su equipo Vamos a presentar al invitado Y al refuerzo del equipo rojo Nada más y nada menos Que Nils Quintero Hola Nils Bienvenido Va a darlo todo Muestra esos músculos también Nils, eso Muy bien Bienvenido Y para el equipo azul Está ella guapísima Vino renovada Para su ingreso A la nueva temporada Está del bailando Y también quiere darlo todo Oye, jugados Nos acompaña Para reforzar el equipo azul La Chimo Salas Chimo Bienvenida Chimo Eso, vamos a ganar No te olvidaste de qué No olvidaste de qué No olvidaste de la ayer De nuestras miradas En nuestro piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Y acordado fiel Lo que me queda por decir Es cómo duele perderte Ay, 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 ay Cómo duele perderte Ay, 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 ay Cómo duele perderte Veracruz Eso, seguimos, seguimos Factory como siempre Nos enseñan a bailar Le ponen ese sazón Ese condimento especial Que necesitamos Para aprender a bailar con ellos Bienvenidos chicos ¡Suscríbete al canal!